Es bueno para comer, güey. Come la secundita, güey. Así, güey. ¿El burro? ¿El burro? ¿Cómo le has comprado, güey? Nomás, se lo puede meter en un mordido y te lo dejo a la mitad. Ahí está, man. Ahí está, man. Te voy a matar, güey. Te nota paeciando, güey. Que se lo saca, güey. Te lo gastan, el traje, guay. Ahí está, güey. Te van a ganar, güey. No, yo le señores. Si se puede, señor. Te digo, güey. Creo que ayer te lo había... Te lo había ocurrido. Ya no he hecho nada de la cinta, güey. Pero... Me lo llamó? Ya está viejo, ya está viejo. No tiene que hacer nada. Era un mordito, no? Es que le pasas a comer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué traje? ¡Uy!